Hola, soy Chuizo. Si te gustan los nichos y te gusta el dinero, quédate a ver este vídeo porque te interesa seguro. Hoy estamos hablando de 11.000 euros y solo hay un requisito para participar y es que tú crees un nicho y lo documentes a través de YouTube. Piénsalo bien, te estoy invitando a que crees un nicho y a que lo documentes. Te voy a dar tráfico gratis. Toda la gente que me sigue va a seguir todos los proyectos que se presenten en este concurso. Tu proyecto va a salir antes del sandbox, va a tener más visibilidad, la gente lo va a conocer. Voy a por ello. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde hoy traigo algo un poco diferente. Dentro del sector ha surgido un nuevo concurso y como no, Chuizo en la vuelta a liar, ha sacado un concurso para hacer un proyecto o hasta tres proyectos y el que más les guste a un jurado puede llevarse hasta 11.000 euros, premio repartido entre diferentes puestos. Bueno, si no sabes nada acerca de este concurso no me voy a enrollar. Te voy a dejar en la descripción del vídeo el vídeo de Chuizo y las bases del concurso por si os interesa. Pero personalmente yo lo voy a documentar aquí en mi canal principal porque evidentemente, primero, van a surgir ideas de los comentarios que pongáis y segundo, pues, es tráfico que al final ayudará al proyecto. Aparte de que hay que documentarlo todo. Bueno, os voy a decir un poquito cómo voy a plantear yo este concurso. Ahora mismo, si algo no tengo es tiempo, pero este tipo de concursos me encantan. Entonces, tengo que hacerlo de alguna manera. ¿Cuál es la solución para poder hacer este concurso? En mi caso, pues, me he asociado con una persona, concretamente con un amigo que es programador y que me va a ayudar a hacer los proyectos que explicaré a continuación. Bueno, decir que es verdad que casi todo el mundo va a hacer un nicho de Amazon, tiene mucho sentido. Ya lo explicó Javi Níguez en un vídeo hace poco. Y es que, pues, si ya tienes la cuenta de Amazon afiliados y si ya sabes hacer nicho... Y no le quito valor, pero es verdad que, bueno, yo quiero ser un poco diferente, ¿no? Porque una manera para destacar es ser diferente en cuanto a lo que hacer. Y no quería caer en hacer un nicho o una web automática sin más. Entonces, bueno, me tiré básicamente el otro día hasta las 3 de la mañana buscando posibles ideas hasta que di con un proyecto que tenía a medio de hacer. El primer y principal proyecto que voy a presentar al concurso es una herramienta, un SaaS, se podría decir, por la cual una persona va a poder conseguir un Spintash muy barato haciendo solo un clic y en el instante, ¿vale? ¿Cómo conseguir esto? Bueno, utilizando inteligencia artificial con OpenAI y utilizando varias APIs de traducción como DPL y alguna API de Spinear, ¿vale? Todo esto englobado en un programa y todo minimizado para que cualquier usuario a tan solo un clic pueda comprar un Spintash y, obviamente, que sea muy barato ya que los recursos de la inteligencia artificial, pues no son muy caros. O no más que un redactor que te haga un Spintash a mano. Si no sabes lo que es un Spintash, pues bueno, te recomiendo que le eches un vistazo a los vídeos que tengo por aquí por el canal. Pero, básicamente, decir que para los que nos dedicamos a las automatizaciones, a la creación de contenido automático, ya sea para webs automáticas o para generación de enlaces manuales, para cualquier historia, es un trabajo arduo cuando menos, ¿vale? O sea, yo me acuerdo que el primer Spintash que realicé, pues me costaría 15-20 horas muy fácil. He ido mejorando y automatizando procesos. A día de hoy tenía una herramienta que os enseñaré más adelante, en el próximo vídeo, más al detalle. Tenía una herramienta, pues que más o menos tenía casi todo el proceso automatizado y que con tan solo que un redactor me escribiese 80 frases, yo ya conseguía un Spintash. En este caso, la idea es conseguir que todo sea automático, ¿vale? Que podamos conseguir Spintash de manera muy rápida. Este va a ser el primer proyecto, que se va a llamar Spinklick, en el dominio spinklick.io, ¿vale? Bueno, a priori seguramente pondré alguna página de... estamos en construcción, pero ya veréis que va a ser guay guay. Y la idea es sacar un negocio de esto, obviamente. ¿Qué es lo chulo de este concurso? Que gane o no gane, la idea es sacar un negocio con esta web que estoy sacando, ¿vale? Mi idea, todavía no lo tengo claro, pero mi idea es vender los Spintash como a 5 dólares o así, cuando unas Spintash realmente valen mucho más, y sacar negocio de eso. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que cree una herramienta que me sirva para mi uso personal. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? O lo intermedio que puede pasar. Que cree una herramienta para mi uso personal y que además cree un negocio. ¿Qué es lo mejor, mejor que puede pasar? Que cree una herramienta para mi uso personal, que cree un negocio y que gane, pues, 5.000 euros, 3.000 euros, el premio que sea, ¿no? Entonces, realmente sí que es verdad que lo he visto en un concurso muy chulo para lanzar aquellos proyectos que tienes abandonados, ¿vale? En este caso, en este proyecto spinclick.io, voy a necesitar sí o sí a mi compañero Oscar, que os lo presentaré en el próximo vídeo, seguramente. Y lo necesito, ¿no? Porque aunque yo tengo mucho hecho, necesito que sea sólido, que no haya errores, etc. Necesito un programador. Lo que me ahorrará tiempo, como os he dicho, que es lo que me falta. Y como segundo proyecto, voy a presentar abrigos.top, que en este caso sí que va a ser una web automática, pero no va a ser una web automática cualquiera, sino que va a ser una web automática que me sirva para testear los spin-tags que voy a conseguir con inteligencia artificial. Está muy bien. Es una idea que me dio alguien. Hacer este segundo proyecto. Y está muy bien porque va a validar la herramienta que voy a crear, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi idea con la web automática? Bueno, pues vamos a la pantalla. Bueno, pues lo primero que os quiero enseñar es esta herramienta que yo tenía y que yo he desarrollado en PHP a nivel interno, que me servía y que me sirve para tanto vender spin-tags en mi web personal como para hacer mis propias webs automáticas, en la cual yo introduzco una temática, por ejemplo, zapatillas, escojo un redactor, ¿vale? Y le digo a la fecha de entrega a la que quiero que me entregue es spin-tags y le doy a enviar, ¿vale? Cuando le doy a enviar, ahora voy a ir al panel de redacción, pues esto es lo que le llega al redactor, le llega un pedido. Entonces el redactor, yo contrataba un redactor, me escribía 80 frases que tuviesen 20 y pico palabras cada frase, así 80 veces, y luego le daba a enviar. Lo confirmaba y, vale, ¿qué pasaba después? Pues estas frases, esto lo explicaré más a fondo, ¿vale? Pero estas frases pasan, se quedan en base de datos y luego pasan, en el caso de que la quiera descargar, por dos APIs, por la de DPL y por la de Spinnerchef. De tal manera que aquí en el panel de descargas, cuando ya ha acabado el redactor, yo tengo cada spin-tags preparado en base de datos para descargarlo en el idioma que yo quiera. En azul es en el idioma que todavía no lo he descargado y en gris se bloquea para los que ya me he descargado. Es una herramienta brutal que no la había enseñado hasta ahora, ni tenía ninguna intención de enseñarla, pero como quiero que se entienda todo el proceso de la creación de este proyecto para el concurso y así, no me importa enseñarlo, ¿vale? Porque al final tampoco es el secreto de la Coca-Cola. Cualquiera puede hacer algo así, lo único que hay que hacerlo. Una cosa es la idea y otra cosa es hacerlo. ¿Vale? Entonces aquí, cuando me descargo, le doy clic a este botón, pues esas 80 frases pasan por la API de DIPL y se traducen en este caso en holandés y luego pasan por la API de Spinner Chef y coge sinónimos del holandés y convierte en un spin-tags. Luego esas 80 frases se entremezclan entre ellas y así tenemos un spin-tags en hasta 7 idiomas, ¿vale? Que 7 idiomas es porque no encontré más idiomas que conectasen tanto DIPL como Spinner Chef. Esto es lo que tengo yo como uso interno, pero yo quiero convertirlo en un SaaS, en un servicio para otras empresas o para otras personas. Entonces para esto es la idea de spin-click.io, que hasta ahora solo tengo un poquito la interfaz que quiero hacer, pero que igual incluso cuando os metáis vosotros directamente hay una página en espera. Y esta es un poquito la idea. ¿Cuál es la idea? Pues que alguien aquí describa un producto o servicio, ¿vale? Por ejemplo, web de mochilas para mujeres y para niños. Creo que sé, por poner algo, ¿no? La idea luego es conectarnos con la API de Codenai, Codenai no, no me acuerdo, la API de IA, para que con ese párrafo produzca 80 frases o 160 o las que hagan falta, ¿vale? Una vez que ponemos esa breve descripción, que por cierto lo quiero hacer en inglés porque mi idea es intentar abarcar todo el mercado del Black Hat, porque el mercado del Black Hat hispano es más reducido que el global. Entonces intento abarcar todo. Y escoge el lenguaje, ¿vale? En este caso español. Le da a siguiente. Vale, ahora pone de qué tamaño quieres el Spintax, ¿no? Esto lo tendré que describir mejor. Entonces tú eliges si quieres un Spintax de 2.000 palabras, de 4.000 o de 6.000. Y ya os digo, los precios están por ver. Entonces, por ejemplo, de 2.000 palabras, ¿vale? Información adicional, tu nombre, en este caso, pues por ejemplo, Paco. Y un email, ¿no? Pues hola.bajos.ma, por ejemplo. Siguiente. Y entonces ya que te diga, gracias Paco, te vamos a redirigir a Paypal y en cuanto hagas el pago recibirás en tu correo ese Spintax. Que acepte los términos de condiciones, que todavía los tengo que escribir, por cierto. Y además está muy chulo porque todo esto lo he cogido en una plantilla. Los acepte y que le dé a comprar. Y esto es lancia a la pasadera de Paypal. Y ya está. Y automáticamente recibas tu Spintax en cuestión de segundos. Me parece un servicio que ya os digo, aunque nadie lo compre, para mí es... Yo lo voy a utilizar. Y además sé que hay gente que lo puede necesitar. Y son Spintax muy baratos. Estamos hablando de que los Spintax que podías conseguir a día de hoy, lo más barato que lo había visto en internet, en 466, por 30 euros, 25. Y es complicado. Entonces la idea es que se hagan Spintax y que se hagan de buena calidad, evidentemente. Muy bien. El segundo proyecto que sería para testear este proyecto es una web automática hecha en su mayor parte con de estos Spintax sacados de spinclick.io. ¿Vale? Para ello, pues bueno, simplemente he subido y he modificado una plantilla de las mías. En este caso, esta es una mezcla... No está acabada, por supuesto. Apenas está subida. Esta es una mezcla entre la Megamatic y la Reviewmatic, para aquellos que me seguís. Tiene la Reviewmatic de interfaz, pero la Megamatic en cuanto a que podemos hacer categorías por carpetas. Repito, esto no es un WordPress, esto es un desarrollo en HTML hecho a medida. ¿Vale? Y que todavía está sin hacer. Entonces si os metéis ahora, pues básicamente no vais a ver nada. Pero la idea del nicho, sinceramente, no me he complicado mucho en el nicho. O sea, mi idea es que como vamos de cara a invierno, intentas posicionar algo para el invierno, pero me da a mí que me voy a quedar un poco justo. Igual tenía que haber tirado por algo más tipo calefacciones. Lo que pasa es que calefactores y todo esto está súper trillado. Y el tema ropa, casi siempre hay menos competencia. Pero bueno, no sé, ya veremos. O sea, no tengo muchas esperanzas de ganar mucho dinero con este nicho para estas navidades. Pero sí que tengo esperanzas de que posicione muy bien. Esa es la idea. ¿Cómo lo voy a hacer para que posicione muy bien? Bueno, pues la idea es escoger un nicho para cada categoría. Por ejemplo, si hay abrigos que son de piel, pues que en piel yo pueda meterle 5.000 entradas relacionadas con long tails de abrigos piel, pero que tenga spin tags específicos sobre abrigos de piel. Y así con cada subcategoría. Hasta ahora yo no lo había hecho así. Y ahora sí, ganó bastante dinero con las bolsas automáticas. Y yo solo había puesto un texto spin tags genérico de abrigos, en este caso, para todas las URLs. Y ahora vamos a aislar un poco más fino. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Bueno, lo chulo de esto es que igual puedo hacer 50, 60, 100 categorías. No pasa nada, porque 100 categorías para mí van a ser muy baratos. Sacándolas de la herramienta spinclick.io. Antes yo no podía plantearme esta estrategia porque 100 spin tags era una locura. 100 spin tags más o menos tardan mis redactores un par de horas cada spin tags. Entonces 200 horas en hacer para una web automática es una locura. Entonces esta es la idea. Sacar unas 100 categorías, 50 todavía no lo sé, y cada una con su propio spin tags de la propia categoría. Yo creo que puede funcionar muy bien, porque ya de por sí estas plantillas me están funcionando bien, concretamente la review mati. Entonces creo que puede funcionar muy bien. Y esto es un poquito lo que os quería enseñar, en verdad. Bueno, y eso es todo. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo introductorio. Subiré más vídeos, desde luego, informando de todo el proceso que vamos haciendo. Vamos a ir grabándonos las pantallas, haciendo algún videoblog. Luego lo maquetaré y lo subiré de manera dinámica, como sé que os gusta, para que podamos ver aquí, todos los que estamos por aquí, cómo funciona el proyecto. Si te ha gustado, le puedes dar un like. Si no te ha gustado, le puedes dar un dislike. En cualquiera de los casos, nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.